Música 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 Como esta Pastor? Esta muy bien aqui trabajando Mejorando la Situacion, pasando al proximo nivel Instalando un programa pirateado Aquí a mi Que paso Suri? Y ese milagro Que estas haciendo algo para la iglesia? Siempre hago algo para la iglesia Tengo el gran privilegio de la iglesia Música Vamos a ver que esta pasando por aca Música Como esta hermanos que estan haciendo? Música A ver te puedes aventar un rap de lo que esta pasando aqui? Música Vamos vamos Música 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 Música